La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres realizó un Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias, el cual aquí en el Cesar se llevó en el municipio de La Paz. Buscó mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas y privadas y la comunidad para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes. En la mañana de hoy estuvimos participando con el municipio de La Paz en el octavo Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias. El ejercicio consiste en buscar un nivel de organización y de preparación en la comunidad como tal, teniendo como conocimiento obviamente que ellos son los que sufren las emergencias. Hemos conseguido un logro muy importante que es la vinculación de los propios miembros de la comunidad en la atención de su propio amigo, de su propio vecino, de su propio congénero, que es lo que buscamos nosotros desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, fortalecer las capacidades de la comunidad para afrontar situaciones adversas como las emergencias y desastres. Para esta octava versión del simulacro se llevó a cabo un protocolo de emergencia contra huracanes en la costa atlántica, tsunami en la costa pacífica y una eventual erupción del volcán Cerro Machín. Como segundo objetivo, digamos que sí, claro, necesitamos también saber cuál es el tiempo de reacción y sobre todo la eficiencia y la eficacia que tienen los organismos de socorro para atender el llamado de la comunidad frente a emergencias y desastres. Es que si considero que estamos preparados en el transcurso de los ejercicios de respuesta que hemos venido realizando, hemos notado un nivel de organización y de preparación mayor en los organismos de socorro del Departamento del César. Muy bien, muy bien atendidos y todo eso, sí. Estamos muy contentos porque ustedes vinieron acá a darnos esta salvación, porque ustedes saben que el río cuando crece, uno no sabe ni a qué hora ni a qué hora momento llega. Y cuando nosotros sentimos huella las cosas, ya había esos cuantos heridos que habían ahí, y entonces estamos muy agradecidos que ustedes hayan participado, ayudarnos aquí a nosotros, a salvarnos a estos heridos que están bastante heridos y les agradecemos mucho, que Dios me los bendiga por eso. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas. Domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSAMóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.